Bien, en este video vamos a tratar con los modificadores de columnas. Hasta el video anterior, lo que hicimos fue crear cada uno de los campos utilizando los métodos respectivos de las migraciones, los que nos proporciona Laravel. Y pues decíamos que podemos crear ya sea nuestra tabla a través de las migraciones o desde el lenguaje SQL, cualquiera de las dos formas es conveniente y obviamente alguna de las dos tendrá una ventaja sobre la otra dependiendo el caso o la forma de aplicación que la necesites. Bien, estamos sobre la sección de la creación de tablas justamente donde tomamos los métodos respectivos pero en este video vamos a trabajar con aquellos modificadores de tablas. ¿Qué queremos decir con modificadores de tablas? Pues que son métodos que se le agregan a la estructura de la tabla en la migración para determinar si un campo puede ser nulo si un campo puede ser, por ejemplo, único y por ejemplo también indicar si es autoincrementable o si se le asigna un tipo de juego de caracteres para que lo pueda reconocer MySQL dentro de su estructura. Y bien, estamos aquí ya en la sección de modificadores de columna esta es la ruta, así es como van a encontrarlo ahí en el navegador y la forma en que se asignan esos métodos es la siguiente después de especificar el método con su respectivo nombre de campo pues se le asigna el método del modificador. Bien, para ello se utiliza un façade, este façade es el de esquema o sea con el que vamos a realizar la modificación. Si nos vamos aquí al código fuente ustedes verificarán que ya tenemos incluido el façade entonces que lo único que tenemos que hacer pues empezar a agregar los métodos correspondientes de las modificaciones o los modificadores. Entre todos los que se encuentran por aquí están el after que nos indica si es que una columna va después de otra o sea, esto es como lo vamos a definir si es que es autoincrementable esto ya lo comentamos acerca del juego de caracteres si es que a un campo le vamos a agregar un comentario para saber a qué se refiere un valor por defecto también se puede establecer si queremos que un campo aparezca al principio de la tabla también se puede hacer y bueno, también otros más por aquí digamos que el más utilizado es el que tenemos aquí que es el nullable con el que podemos indicar si un campo puede ser nulo o no puede ser nulo y es el que vamos a ocupar para algunos campos en nuestra tabla también el de valor por defecto que tenemos aquí entonces nos dirigimos ahí a nuestra tabla y vamos a utilizar este el que es un valor por defecto entonces vean la estructura se agrega el método y se especifica el valor entre paréntesis nos vamos aquí al Visual Studio Code nos vamos a la parte de aquí en Boolean en activo y como es un Boolean recibe un parámetro de tipo Boolean ya sea verdadero o falso entonces voy a colocar aquí un default que es el método respectivo y voy a colocar que ese usuario o esa persona si está activa dentro del sistema con un true esto se escribe sin comillas porque es un tipo de dato lógico no es un string es un tipo de dato lógico es como si estuviéramos representando un número ya sea uno o cero en el caso de la edad aquí tenemos también un detalle podemos especificar si el tiny integer este va a recibir en números negativos o no pero eso lo vamos a hacer digamos después aquí también podemos definir un valor por defecto que ese valor por defecto sale no reciba un número ese número para que no tengamos dificultades allí lo vamos a establecer en cero también tenemos un decimal que es el imc y vamos a poner un valor por defecto que será este 0.00 o sea especificamos ya el número de decimales que tendremos allí después tenemos la fecha de nacimiento esa la vamos a dejar así luego tenemos el texto el texto por defecto no vamos a dejar nada por defecto el género tampoco porque ahí sí lo tienen que especificar en la corp tampoco se puede dejar por defecto lo que puede ser por defecto tampoco la foto tampoco sale entonces creo que estos son los únicos campos considero que podemos dejar así como por defecto ahora vamos con el siguiente modificador de columna este modificador es el de a ver dónde está donde nullable sale el nullable vamos a indicar si un valor o un campo puede ser nulo o no eso en base de datos se especifica como o se traduce como decir que un campo se puede dejar así como nulo o sea lo puedes dejar vacío y no pasa nada puedes pasar al siguiente al siguiente campo entonces vamos aquí al al código fuente y lo que podemos dejar como nulo puede ser la biografía si es que en ese momento el usuario no quiere escribir nada sale la foto también la vamos a poner como como nula después en el transcurso ya de digamos del desarrollo de la aplicación pues podemos ir especificando qué campos pueden ser nulos a través de la validación en el controlador el género no va a ser nulo ni tampoco la curve ni el ni la ficha de nacimiento considero que esos podrían ser los únicos nulos y bien lo que va a suceder en este momento es que si volvemos a ejecutar el php artisan migrate pues no no va a mostrar cambios y también no hemos guardado esto entonces recuerden siempre que ustedes estén realizando algún cambio hay que ir aquí al menú y después darle en guardar como o presionar la tecla control s perdón la combinación de teclas control s sale entonces con eso ya aseguramos que el archivo actual se esté guardando pero por ejemplo si hacemos un cambio y no lo hemos guardado y tenemos varios archivos así pues nos vamos aquí a la opción de guardar todo y listo vamos a ejecutar el comando php artisan migrate me indica que no hay nada para migrar entonces que que es lo que procede pues vamos aquí a la base de datos para comprobar que eso sea correcto este voy aquí a darle un clic en este botón en el de en medio y nos tiene que mostrar la estructura hasta el momento no se ha establecido ningún parámetro de lo de lo que pusimos recuerden para que eso pueda tener efecto debo ejecutar el comando que me permita eliminar la tabla de people y volverla a dar de alta entonces lo único que quiero afectar es la tabla de people porque es la única en la que hice modificaciones en este momento entonces utilizo un php artisan migrate dos puntos rollback y especifico con este parámetro cuantas tablas o si o cuantas veces quiero afectar o sea cuantas veces quiero ir hacia atrás presiono enter aquí me debe decir que se hizo un rollback en la tabla people ya sabemos cuáles son resultados va a desaparecer aquí de nuestra base de datos si vamos a ejecutarlo ya no está y si volvemos a ejecutar el php artisan migrate lo que sucede en este caso es que ya debe mostrar todos los todos los cambios realizados entonces voy a darle clic aquí en la tabla perdón en el botón para actualizar listo ya está la tabla people le damos un clic aquí y si ustedes verifican ya están los los valores respectivos aquí por ejemplo en activo especificamos que fuera activo desde ahora si desde el registro en foto y biografía lo pusimos como null y si verifican ya se desactivó la casilla de este no permitir nulos sale y así con cada uno de estos campos bien eso que acabamos de hacer se llaman modificadores bueno hicimos la integración de los modificadores de columna que en el lenguaje SQL pues lo podemos hacer directamente desde el código fuente pero si estamos trabajando con una migración en Laravel o en Codignator o cualquier otro framework que lo soporte pues este lo podemos hacer desde el código fuente bien también tenemos por ejemplo la parte de las expresiones o sea este podemos aquí agregar comentarios y otras cosas en cada uno de los campos pero ya son digamos cuestiones secundarias lo principal ya lo estamos haciendo en este momento y bien hasta aquí dejamos este video con la parte de los modificadores ya con la digamos el resultado visto desde el gestor de base de datos también con el código fuente que estamos mostrando aquí que hemos estado trabajando con esta migración y los comandos que hemos estado ejecutando recuerden si solamente van a o vamos a este a modificar la última tabla la última que hicimos pues con esto especificamos cuántas tablas vamos a regresar hacia atrás ahora qué pasa por ejemplo si echamos a andar el comando php artisan migrate dos puntos rollback y no le especificamos cuántas tablas vamos a a retroceder va a suceder esto miren si vamos al gestor de base de datos y actualizamos pues ya nada más nos va a ahora sí a eliminar una tabla ¿sale? ¿por qué? porque ya se quedó en memoria ahora qué pasa por ejemplo si le especificamos strip 4 ¿sale? tiene que regresar cuatro tablas hacia atrás y en este momento si vamos al gestor de base de datos y actualizamos pues podemos ver ahora que ya solo tenemos la tabla de las migraciones entonces si en algún momento les llega a pasar eso no pasa nada simplemente ejecutando un php artisan migrate con eso vuelven a tener toda la estructura que ustedes ya tenían ¿cuál es la ventaja de trabajar con migraciones? que pues todo ya lo tienen en código fuente a menos que ustedes borren no sé de forma este puede decir perdón si ustedes eliminan su código fuente si entonces ya van a perder todo lo que tienen pero si no no pasa nada o sea mientras esté en registro allí se va a ejecutar tantas veces como ustedes lo requieran recuerden siempre hacer también un respaldo de su código fuente en github o en cualquier otro gestor de versiones si o incluso en un disco duro o hacer copias porque puede ser que también tengan complicaciones en ello que lleguen a perder su código fuente por cuestiones externas bien hasta aquí dejamos este video tutorial bien ¡Gracias!